bueno amigos de youtube en esta oportunidad voy a mostrarles cómo armar una marcha de una una sub outlander de misubishi esta es la marcha de esa camioneta esta es su campana tiene esta forma va sujeta nomás por dos con dos tornillos y estas todas las piezas que están aquí son las que voy a poner en la marcha le voy a cambiar los carbones y le voy a cambiar el bendis como mantenimiento los carbones que traía pues ya están muy gastados y el bendis este pues ya para que funcione muy bien entonces lo primero que hago yo para empezar a armar las marchas es tomar la campana y ponerla en un soporte como este este es el soporte que utilizo yo para armar este tipo de marchas todas estas piezas las voy a ir colocando aquí en la campana pongo el donde va el selenorias y lado izquierdo y colocó aquí en este en este soporte esta campana ahora lo primero que hago es tomar esta flecha esta flecha que tiene un resaque y lleva un candadito y este es el planetario este planetario cuando está o se barre la camioneta que no más es y no y no aprende se barre porque se desgastó este estos dientes en este caso este planetario está en buenas condiciones bueno se toma la flecha y se introduce por el orificio del planetario este después se coloca el bendis este es un bendis de ocho dientes este va encima en la flecha aquí encima del planetario y aquí donde les muestro esta ranura va a este este candadito este candadito yo lo meto con con la parte plana hacia abajo y aquí va a introducirse este arito que está roto de acero entonces ese arito lo introduzco primero con los dedos y después con la punta de unas pinzas lo golpeo se vaya metiendo en la ranura ya llegó a la ranura ahora si lo primo con con las mismas pinzas a que se lo más que se pueda dentro de la ranura y con las mismas pinzas suba trató de subir hacia arriba la tacita y que se introduzca el arito dentro de la de la tacita ya se escondió entonces ese es el el la distancia que recorre el bendis ahora ya ha puesto el bendis y el planetario en la flecha ahora en este en esta ranura voy a poner esta horquilla esta horquilla tiene un resaque por un costado en el otro casi está plano entonces se reza que va hacia hacia la parte de abajo y como hacia la parte de abajo lo que hago es colocar el bendis y luego girarlo para que se ponga en esa posición ya ha puesto en esta en esa posición como va a quedar ahora aquí tiene un saliente el plazo el planetario y aquí por estos orificios va a pasar el tornillo esos esos salientes o ese resaques los tiene la misma campana y por donde va a pasar los tornillos entonces busco esos dos esos dos resaques y colocó el planetario en la campana en esa forma y me digo por abajo que se meta en la punta en la campana ya me tienes en la punta de la flecha en la campana ese es el primero que tengo que cerciorarme que la punta de la de la flecha entre bien en la campana ahora aquí en este espacio en este en este círculo lleva esta laminita esta laminita es un soporte para este plástico o este empaque como si yo citó este es el el sillón citó o el empaque que permite a como sub y baja a la horquilla entonces lo pongo en esa posición antes de seguir armando la parte del asiento del sillón citó hacia la izquierda y queda en esta posición ahora en estos en estas torres va a ir las estrellitas de acero o como especie de engrane a esto se le llama planetario porque quizás lleva esas estrellitas con forma de un planeta y aquí alrededor lleva este empaque de plástico este este lleva unas unas ranuras por donde pasan los tornillos pues en ese en ese ese este empaque va encima del planetario y tratando de que coincidan con los orificios por donde va a pasar los tornillos ya ha puesto las flechas digo la las estrellitas le agrego tantita grasa porque es una pequeña transmisión y a esa grasa lo disuelvo con tantito diésel para que tenga que no se reseque mucho ahora ya ya poniendo la grasa de las estrellitas en el centro no lleva esta marcha no lleva una esferita de acero entonces encima de las estrellitas los campos estos campos tiene un dientito aquí que sobresale todo está plano y tiene este dientito aquí donde señaló con mi dedo hay una un resaque donde va a ir este dientito y ahí lo colocó en esa dirección ahora después de haber puesto los campos ahora con mi mano izquierda hago hacia abajo los campos y introduzco la armadura de esta armadura está en buenas condiciones a ésta no le ha pasado nada entonces lo trato de introducir y la giro con mi mano para que la grasa o algo que no lleve alguna sustancia que le permita el libre giro ya después de haber puesto la armadura ahora voy a colocar los carbones estos carbones son nuevos son los que voy a poner entonces estos los los pongo encima este plastiquito va a coincidir con este resaque entonces con cuidado trato de irle aplanado hacia abajo para que se metan los los carbones en su compartimiento y trata de que llegue al ras de al meter los carbones este plastiquito va saliendo hacia arriba y ya quedan los carbones metidos en en su lugar ahora encima de este de estos carbones va a esta etapa esta etapa tiene cuatro edificios dos por donde pasan los tornillos grandes dos donde donde van los tornillos cortitos que son los que enroscan en estos orificios este tiene un resaque tiene aquí un resaque que es el para el lado donde coincide con 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 el terminal de los carbones de los carbones ahora introduzco los tornillos largos y con un desarmador de 8 milímetros los aprieto los enrosco y ahora voy a tratar de enroscar los carbones cortitos pero como estos son muy muy cortitos y se subió los carbones trato de subirlos con un ganchito hacia arriba para que alcance a arroscar lo primero que lo hago es con los dedos para que no se trasrosque porque si se trasrosque es una una batalla conseguir otros otros tornillos que queden ahí ya poniendo los tornillos cortitos que siento yo que que arroscaron ahora si los aprieto los cuatro primero aprieto los dos cortitos que estoy apretando porque estos estos dos son los que hacen hacia arriba los carbones y se aterricen ahora ya voy a apretar los grandes porque ya ya pude meter los cortitos que es lo primero que que trata uno de apretar los tornillos cortitos son los ya después de haber hecho de apretar los tornillos largos los cortitos ya lo que me queda es el compartimiento donde va el selenoide entonces este este émbolo va a trabajar en la horquilla la pongo allí en su lugar y voy a poner el selenoide el selenoide tiene dos tornillos iguales de la misma estatura la diferencia es que uno tiene una soldadura por un lado y el otro está libre entonces el que está libre viene el cable de la batería a conectarse en este tornillo y el que tiene la soldadura así por un costado es el que va hacia el lado del selenoide aquí dentro va este resortito y ese resortito ya colocándose en la dirección que les que les indicó ahora sí voy a quitar el soporte y voy a girar la marcha sin despegarlo quito la el soporte y con mis dedos trato de de enroscar los dos tornillos que sujetan el el selenoide y ya tratando de voy a buscándoles su orificio ahora sí los 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 aprietos los dos fuertes estos utilizó una puntilla más gruesa porque esos torneos son más son de un poquito más gruesa la el desarmador que utiliza para apretar y apretando estos dos tornillos lo único que me resta es colocar otra vez el soporte de la marcha y poner en la terminal de los carbones en el tornillo que va hacia adentro el que tiene la soldadura quito su huasa de presión y enrosco lo más lejos posible el cable de esta terminal para que al poner el cable de corriente o no haga corto aquí o al meter el cable no le obstruya entonces este esta tuerca la aprieto con un desarmador de 13 milímetros o de media y eso es todo esto que me queda aquí desde la marcha anterior ahora ya habiendo puesto todas las piezas a esta marcha como les digo es de una outlander de la misubishi y esta es la forma en que está esa marcha entonces ahora ya lo que me queda es probar para probar voy a poner la pinza de la tierra en una de las orejas y y si primero tratar de que gire en el tornillo que va hacia adentro en este voy a poner la corriente de la pinza de la corriente pero primero le hago un corto para que saber que esta está bien aterrizada y ahí me fijo que gire ahí está girando en el tornillo de adentro está girando el bendix ahora para probarla que salga y que gire ahora pongo las pinzas en el tornillo de afuera y hago un puente entre la corriente y la terminal que está el ser que trae el celenoide para ver que me salga y que me gire y ya oyendo que se oye bien pues esta es la forma en que yo armo las marchas y esta es una marcha de un outlander y una camioneta sub 2006 y esta es esa es su marcha bueno espero les guste este vídeo espero que se suscriban a mi canal y muchas gracias que yo los ayude